Bueno, con nuestro saludo le damos la bienvenida a este encuentro a todos los jóvenes que estudian en las escuelas pedagógicas y que serán futuros maestros que enaltecerán la labor educativa. También le damos la bienvenida a los familiares, a los amigos que siguen estos programas y que aprovechan esta excelente oportunidad que ofrece la televisión educativa para profundizar en conocimiento y ampliar la cultura. Como la asignatura nuestra es de pronunciación, yo voy a pedir permiso para retirarme el naso buco. Y ya que hemos tomado todas las medidas que están orientadas para preservar nuestra salud, estamos a una distancia más de la orientada, es decir, a una distancia prudencial. Hemos tomado todas las medidas higiénico-sanitarias, pero en nuestra asignatura es imprescindible que usted oiga las pronunciaciones porque vamos a estar trabajando con ejercicios. Hoy yo voy a tener el placer de conversar con ustedes sobre un tema importante, la evaluación que les ha sido orientada en forma de resumen. Y por ello vamos a empezar a recordar algo, recordar, fíjese, porque esto usted lo tiene como información. ¿Qué le fue orientado? Seleccione de uno de sus libros de texto un capítulo. Usted tiene que empezar por reconocer bien las órdenes. Primero, de uno de sus libros, del que usted prefiera, de la asignatura que le es más afín, de la que le gusta más, de biología, de matemática, de física, de química, es decir, de historia, de cualquier ciencia o de cualquiera del grupo de las humanidades. La orden dice que resuma de ese capítulo, de ese libro que usted seleccionó, usted selecciona un capítulo porque es la parte de la asignatura que más le gusta, la que mejor usted domina, etc. Y de ahí va a resumir dos de sus epígrafes. Se le recomienda indicar el título del libro que usted empleó, el capítulo, los epígrafes, ¿verdad? Ahora, estos epígrafes tienen una extensión y que se le indica que usted resuma para obtener resultados óptimos que usted debe dominar. Debe dominar la técnica del resumen, pero además debe estar convencido de la importancia de saber resumir adecuadamente. Porque fíjese, el resumen no es solo para la escuela, es para la vida. Usted llama por teléfono a un amigo y le va a contar el último libro que leyó porque está impresionado por su calidad, por su amenidad, por su estilo, por lo que fuera. Y usted no le va a contar página por página. Usted le va a hacer un resumen del contenido que justifique porque usted está tan entusiasmado con esa obra. O puede ser que lo que le cuente es el último film que usted vio, una película que le llamó la atención por la fotografía, por la actuación de los personajes, pero usted no le va a contar fotograma por fotograma. Usted va a hacer un resumen y luego dirá todo lo que usted quiere. Ahora, para el estudiante es imprescindible la técnica del resumen porque nadie puede aprenderse en un tema 500 páginas o 600 en los que está desarrollado un tema. Y por tanto, la técnica del resumen es imprescindible para estudiar. Porque fíjese, con el resumen usted relaciona el conocimiento de ese capítulo con conocimientos previos, anteriores que usted recibió, pero también lo relaciona con la vida. Por tanto, el resumen es indispensable no solo para el estudiante, para el profesor y para el profesional que trabaja en otras áreas. Para la vida, en fin, es importante. Por tanto, vamos a comenzar por recordar algo que usted también tiene ya incorporado. Es solo para precisar. ¿Qué es un resumen? Un resumen es la expresión condensada, reducida del contenido fundamental de cualquier texto. Y fíjese que cuando yo digo cualquier texto, un texto puede ser icónico. Ya hablamos de una película o del semáforo o de una pintura. O puede ser un texto escrito en forma literal y por tanto, es la expresión condensada, reducida. Y fíjese como yo insisto en estas palabras de cualquier texto. En esencia, resumir es sintetizar. Por tanto, usted va a reducir la cantidad de información, pero va a llegar a lo esencial. Por supuesto, este contenido usted lo tiene, lo tiene incorporado. Yo se lo voy recordando y cuando sea útil, le dejaré en la diapositiva unos minutitos más para que usted pueda copiar. En definitiva, ¿qué características generales debe tener todo el resumen? Y aquí vamos a irnos deteniendo, aunque esto usted lo tiene. En primer lugar, debe ser fiel al original. ¿Qué significa esto? Que usted en definitiva no va a hacer valoraciones, no va a hacer comentarios. Usted va a transcribir el mismo contenido que tiene el texto original. Debe ser breve, porque si fuera un texto del mismo tamaño del original, pues no sería un resumen. Debe contener toda la información relevante del texto original. Por tanto, hay lecturas que usted debe hacer con mucho cuidado y a eso nos vamos a referir. Si usted opera con la información relevante, la importante, la imprescindible, usted desecha la información secundaria o accesoria. Y por tanto, hay técnicas que usted, esto es lo que estamos tratando de profundizar, de mejorar, de desarrollar otras habilidades. Debe estar redactado desde una posición externa al texto. ¿Qué significa esto? Estar redactado desde una posición externa que usted no puede comprometerse emocionalmente con el texto. Al texto usted puede gustarle o no gustarle. El texto, usted puede estar de acuerdo o puede no estar de acuerdo con los postulados del texto. Pero usted no va a interpretar. Usted no se va a involucrar con el texto. Usted simplemente lo va a reducir. Por tanto, en esto hay una serie de cuestiones que hay que seguir. Por ejemplo, usted emplea preferentemente oraciones breves. Oraciones breves que digan lo mismo que otras oraciones mayores. Usted desecha los adjetivos que no sean una necesidad. Recuerde usted, en los textos no hay nada gratuito. Las palabras no son un adorno. Pueden embellecer el texto, pero su esencia no es la consecución de la belleza, a menos que sea una bora de arte. Los adjetivos, los sustantivos, las preposiciones, las funciones, todas las palabras están ahí porque son una necesidad expresiva. Por eso, leer detenidamente el texto. Ahora, usted desecha todos los adjetivos que no sean necesarios. Pero el adjetivo puede ser una palabra clave. Si usted entra a una casa y le dicen el perro muerde, usted se cuida del perro. Pero si hay cuatro perros, ¿qué va a hacer usted? Estar girando la cabeza como los ventiladores a ver dónde están los perros. No, en ese caso, cuando le digan el perro blanco muerde, ya usted sabe hacia dónde dirigir. Ese adjetivo, por tanto, no es una gratuidad. Es una palabra clave porque tiene parte de la información importante con la que usted debe trabajar. Así es que ya tenemos las características generales del resumen. Vamos a ver ahora qué condiciones, qué características para realizar un buen resumen, un excelente resumen. Lo primero que hay que hacer es leer detenidamente el texto original. Y cuando en la prueba o en la orden le dice que lea detenidamente, no es una lectura para repetir las palabras. Es una lectura para oradar el texto. Pero en la primera lectura, usted lo único que hace es aproximarse al contenido. A partir de esta primera lectura o de una segunda, si usted lo necesita, va a determinar aquellas palabras de significación dudosa que le puedan entorpecer la comprensión del texto. Mire, aquí no desaproveche la oportunidad de utilizar un diccionario, que eso es utilísimo. Debe en otras relecturas, segunda, tercera, no hay una receta. Cada lector necesita leer tantas veces como sea necesario. Va a analizar las ideas de cada párrafo en el caso en que sea un texto de más de un párrafo. Debe determinar las ideas centrales de cada párrafo y del escrito en su conjunto. Debe relacionar correctamente las ideas esenciales. Es decir, las ideas esenciales del primer párrafo, el segundo, el tercero, pues usted simplemente las va a relacionar porque ellas constituyen una red de significaciones. ¿Verdad? Debe luego reelaborar el texto con sus propias palabras. Y aquí vamos a otro elemento. ¿Por qué con sus propias palabras? Porque usted traduce todo lo que sea traducible. Usted no repite frases, oraciones completas, a menos que sea completamente imprescindible. ¿Verdad? Usted traduce todo lo que sea traducible. Y finalmente redacta el resumen en la forma seleccionada. ¿Cuál es la forma seleccionada? Bueno, en un impreso, que por aquí lo tengo, que se supone que a usted le entregaron. Vamos a ver si la cámara lo pudiera ver un poquito ahí. Esto ustedes lo tienen o está en un disco que tienen todas las escuelas. ¿Verdad? Bueno, en este impreso les dicen lo siguiente. Resume las ideas expresadas en dos de los epígrafes del capítulo escogido. Puedes escribir el resumen en forma de esquema, en forma de cuadro sinóptico o en forma de párrafo. Eso es lo que significa esta diapositiva. A ver, vamos a volver aquí a la diapositiva. El último punto que dice redactar el resumen en la forma seleccionada. ¿Cuál es la forma que va a seleccionar usted? Un cuadro sinóptico, un párrafo. En fin, usted selecciona la forma. Ya una vez que tiene esto en sus manos, usted dice, bueno, yo voy a trabajar con el esquema lógico. O voy a trabajar con el cuadro sinóptico o voy a trabajar con el párrafo. Vamos a ver, en esta diapositiva que les estoy mostrando, mírenla bien. Voy a darle un segundito para que usted la mire, la observe y vea el vocabulario que tiene. Bueno, ya usted pudo observar. La diapositiva, pero usted va a seguir ahí mirándola. Porque fíjese, ¿con qué asignatura se relaciona? Con biología. Es un esquema lógico de biología. Está relacionado con un tema importante, la relación entre estructura y función. Y fíjese, que en este esquema están condensadas 30 o 40 páginas, quizás 50, de un libro de biología. Pero observe que cuando usted tiene este cuadro y usted vea citoplasma, usted sabe de lo que se está hablando. Cuando usted vea las expresiones RER o REL, miren, usted tiene que fijarse muy bien en la ortografía. Los retículos endoplasmáticos, uno rugoso y el otro liso. A usted se le activa el conocimiento. Porque el resumen sirve para esto. Usted no va a volver a leer. Cada vez que vaya a hablar de esa relación de funciones y de estructura, va a leer las 40 o 50 páginas. Cuando usted vea el esquema, usted sabe lo que son los lisosomas o lo que es el peroxisoma. Y ya de paso se va fijando en la ortografía, porque después vamos a ver que la ortografía siempre tiene un valor puntual. ¿Verdad? Este mismo esquema lógico, miren, lo he presentado en otra forma. Miren, una columna con la estructura celular, una columna con las características estructurales y una columna con las funciones. En cada columna está explicado el RER, que es un sistema membranoso que presenta no sé qué más. En biosíntesis, en las funciones de proteínas. Como no me cabe en una sola diapositiva, lo estoy presentando en dos. Pero este esquema que usted tiene en una página, fíjese, que nada más que usted lo mira y se le activan los saberes previos que usted tiene, porque ha leído y ha profundizado en el texto. Yo quiero recordarle, antes de mostrarle el próximo, la próxima forma de resumen, quiero recordarle que cuando usted hace el resumen, usted leyendo el texto, ese conocimiento le queda. Si usted copia el resumen de otra persona para ahorrar tiempo o esfuerzo, usted lo que va a memorizar lo que hizo otro, pero cuando vea ribosomas o cualquiera otra de estas palabras que constituyen el lenguaje científico de la asignatura, usted no va a saber lo que es. Usted no se va a poder explicar y no será entonces un conocimiento incorporado a sus saberes. Bueno, ahora voy a mostrarle otro tipo de forma para trabajar el resumen. Este que les estoy mostrando, que es un cuadro sin óptico en forma de llaves. Miren, este, de acuerdo con el texto que usted ha seleccionado de gramática, este contenido estará en cuatro, en cinco, en diez, en quince páginas. Ahora, cuando yo lea oración compuesta, yo voy a saber de qué se está hablando, sin leer las diez o quince páginas, mirando nada más. Cuando vea que la oración compuesta puede estar relacionada por determinados elementos como la justaposición, la coordinación y la subordinación, yo voy a saber de qué se está hablando. Pero cuando vea el término justaposición y enlace por coordinación, yo voy a saber que entre ellos hay una diferencia, porque el texto se va a ir activando, nada más que mirando el resumen, que es un esquema lógico también, esta forma de llave. Cuando vea la coordinación, fíjense que hay otra llave que me dice que hay una coordinación de tipo copulativa, de tipo disyuntiva, de tipo adversativa. ¿Qué me está diciendo el cuadro? Que emplea determinados conectores, determinados elementos de enlace o de relación, que son las conjunciones coordinantes. Y mire cómo yo puedo seguir hablando, nada más que mirando las llaves. En el caso de la subordinación, hay una sustantiva, otra adjetiva, otra adverbial. ¿Cómo funcionan dentro de la oración? Yo lo puedo ir leyendo. Se me van activando los saberes. Ese es el valor que tiene el resumen. ¿Qué formas usted seleccionó para el suyo? Bueno, en fin, nosotros le vamos mostrando un ejemplo. Ahora, vamos a recordar algo más. ¿Qué se necesita para hacer un buen resumen? Para hacer un buen resumen, se necesitan algunas características, algunas acciones que usted debe seguir. Vamos a verlo en esta diapositiva. Observe muy bien. Lo primero que hay que hacer es leer detenidamente el texto original. Por supuesto, aquí ya hablamos de extraer aquellas palabras de significación desconocidas, de averiguar lo que significan con precisión, por el contexto o con el uso de un diccionario. Luego habrán relecturas y relecturas, todas las que usted necesite, para analizar las ideas de cada párrafo, para determinar las ideas centrales. Fíjese que esto lo vamos repitiendo y repitiendo por la utilidad que tiene hasta que usted llegue a la redacción. Así que, les voy a mostrar ahora un ejemplo. Y ahora les voy a dar unos segundos para que usted lea el texto. Lo lea con detenimiento porque con él vamos a ir trabajando. ¿Ya? Unos segundos para que puedan leer a su sabor este hermoso texto. Unos segundos para que usted lea el texto. Bien, ya usted pudo haber leído a su sabor este párrafo hermoso, ¿verdad? ¿Qué impresión le causó? ¿Lo sorprendió? Bueno, hemos hecho una lectura inicial, ¿verdad? Y recuerde que lo primero que hacemos es buscar en el texto qué vocabulario puede entorpecer nuestra significación, ¿verdad? Y ahí tendríamos estas dos palabras que a mí se me ocurren, que es importante que las conozcamos. Superstición. Miren la escritura, miren la ortografía. Es un sustantivo. Todas las palabras que terminan en Sion son sustantivos derivados de verbos. Y por tanto es el resultado de una acción, ¿verdad? Pero superstición, que es un sustantivo, significa creencias en hechos o procedimientos que son contrarios a la fe religiosa y sin evidencias científicas. Eso es lo que es una superstición. Así que se me cayó un poco de sal, voy a tener mala suerte. Eso es supersticioso. En primer lugar, no sea descuidado para que la sal no se le derrame, porque no se puede desperdiciar nada. Pero el hecho de que se caiga un poco de sal, ¿verdad? O que me tropiece con un gato negro, el pobre gato negro, ¿qué culpa tiene de que usted crea que va a tener mala suerte? Y no es científico además. Tiene servir, que es un adjetivo. Recuerden que en el idioma hay un servir, que es verbo. Por tanto, la ortografía es importante. Perteneciente a la servidumbre, en exceso humilde, rastrero, sin estimación propia. Ya con el contenido este, de la significación de las palabras resueltos, volvemos al texto que dice lo siguiente. A un pueblo ignorante puede engañársele con la superstición y hacérsele servir. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Un hombre ignorante es bestia y un hombre instruido en la ciencia y la conciencia es Dios. No hay que dudar entre un pueblo de dioses y un pueblo de bestias. ¿Qué es lo primero que usted observa? Que el texto está entre comillas, por tanto, es una cita textual. Fíjense que usted tiene que ir observando detenidamente este maravilloso fragmento. Es de nuestro José Martí, es más universal de todos los cubanos, apóstol de nuestra independencia, héroe nacional de Cuba. Y hay un tema sobre el que él está hablando ahí, pero observe que en la primera lectura usted se aproxima al contenido, pero usted tiene que hacer una análisis, una análisis, una disección del texto, porque leer bien es horadar. Para interpretar usted tiene que horadar el texto. ¿Cómo está formado? Mire la primera pareja de sustantivo y adjetivo. ¿Cuál es? Vamos a ver el análisis. Pueblo ignorante. Bien. ¿Y qué le puede suceder a un pueblo ignorante según el texto? Que puede ser engañado. Mire. Ahora, ¿a quién se opone el pueblo ignorante? Se opone a pueblo intruido. ¿Cómo? ¿Qué le ocurre? ¿Qué características tiene un pueblo intruido? Que será siempre fuerte y libre. Por tanto, ¿cómo se forma un pueblo ignorante? Con hombres ignorantes. ¿Cómo se forma un pueblo intruido? Bueno, perdón, ¿qué cosa es un hombre ignorante que no conoce, que no puede, no tiene la facultad de conocimiento? Es bestia. Pero un pueblo intruido se forma con hombres intruidos. Y por el contrario, un hombre instruido es Dios. Y aquí usted tiene que meditar. ¿Por qué bestia? Bestia no tiene un sentido peyorativo, despectivo, ni nada por el estilo. Bestia es el animal. Hay animales que son herbívoros. Las vacas, por ejemplo, comen hierba. Pero usted nunca ha visto a una vaca sembrando hierba para comer el mes que viene. Usted nunca ha visto una vaca recogiendo hierba y guardándola para el mes que viene. Porque es un irracional bestia. Bestia, ¿verdad? El hombre que no tiene conocimiento se pone a este nivel. Eso es lo que está diciendo el texto. Vamos a volver ahora a la diapositiva. ¿Por qué Dios para el hombre instruido? ¿Por qué Dios con mayúscula? Fíjese que usted tiene que jugar con todo esto porque la lectura del texto lo hace que usted observe hasta la última característica. Dios con mayúscula. Que no está hablando del Dios de ninguna religión en específico. Está hablando en todas las religiones. Dios tiene un poder. Tiene un gran poder en todas las religiones. Los dioses crean todas. En todas las historias religiosas, en toda la fe religiosa, en todos los mitos religiosos. Los dioses crean. Por lo pronto crean el cielo, la tierra, todo lo demás. Pero sobre todo en los mitos que no explican la creación de los cielos y la tierra. Sí dicen que los dioses crean al hombre. Por tanto, ¿qué característica tiene Dios? Que es creador. ¿Pero por qué tiene el poder de crear? Porque los dioses tienen todos los saberes. Mire, ahí tiene usted la superioridad que le da el conocimiento. Por eso, fíjese que en la construcción del texto nos han ido relacionando. Y entonces ya estamos en condiciones de ver las principales ideas que hay en el párrafo. Un pueblo instruido será siempre fuerte y libre. Es una idea principal. El pueblo ignorante puede ser engañado. Y puede ser engañado por cualquier método. Y cuando lo han engañado, lo convierten en siervo, en servidumbre. Y no en un pueblo principal. El conocimiento, fíjese, no ocupa espacio y abre puertas. Da posibilidades. Usted va pensando en cómo está construido el texto. Ideas secundarias que hay en el texto. Bueno, un hombre ignorante es bestia. Un hombre instruido es Dios. Pero hay una idea secundaria que no por secundaria deja de ser muy importante para que razonemos en ella. El hombre debe estar instruido en la ciencia, pero también en la conciencia. Son necesarias las dos. No es solo el conocimiento. Si no es qué hacer con ese conocimiento para el servicio suyo, individual y de su familia. Pero también para el servicio colectivo. Y eso es importantísimo. Recuerde el pensamiento inicial de José Martí en la presentación inicial. Todo hombre tiene derecho a que se le eduque, pero después contribuir a la educación de los demás. Eso es esencia de los maestros. Pero debe ser esencia de toda la sociedad. Preocuparse por estar en un pueblo instruido. Por supuesto, hay una idea terciaria. Las ideas terciarias son accesorias. Usted las podría quitar, pero realmente mire esta que sirve de cierre, de colofón, cierre semántico en el texto. No hay que dudar entre un pueblo de dioses y un pueblo de bestias. No hay que dudar. Usted duda. ¿Dónde quiere estar usted? ¿Entre las bestias o entre los dioses? Si usted quiere estar entre las bestias, no haga nada. Quédese así en estado natural. Pero si usted quiere estar entre las personas superiores, tiene que aprovechar la oportunidad y estudiar, prepararse. Ya vimos, conciencia, ciencia y con conciencia. Con ambas inclusive. Y por tanto, mire usted, ahora podemos llegar a dilucidar cuál es la idea central de este párrafo. ¿Cuál será la idea central? ¿Cómo está expresada? ¿Implícita o explícita? Vamos a ver en este texto. Está implícita y la idea central se puede elaborar de dos modos. En forma nominal o en forma oracional. Yo prefiero la forma oracional. Pero usted puede escoger. Así que en forma nominal hablaríamos de la necesidad de la instrucción. Eso es una necesidad para el ser humano. Si Martí lo dijo en el siglo XIX, hoy en el siglo XXI, esta necesidad se ha elevado exponencialmente. Cada vez es más necesario el conocimiento y la preparación. Ahora, usted puede expresar esto mismo en forma oracional. Vamos a ver una posibilidad en forma oracional. Mírelo ahí. Es necesario instruirse o estar instruidos en una necesidad. Mírelo, a lo mejor usted encuentra otra forma. Hemos hecho el análisis, claro, de un texto corto porque por razones de tiempo no puedo escoger todo un capítulo de una obra. Estoy dando métodos para hacerlo. Vamos a tratar de poner en práctica esto, pero recordando lo siguiente. En el trabajo que usted va a presentar, el ajuste a la técnica del resumen vale 40 puntos. Este es lo esencial, lo más importante, como se dice popularmente, el pollo del arroz con pollo. Pero además, la fidelidad al texto original vale 15 puntos. El ordenamiento lógico de las ideas. Fíjese, usted den igual que el texto grande. El uso adecuado de las categorías gramaticales vale 12 puntos. Es decir, uso correcto de todas las categorías, desde la oración, el párrafo, las palabras, las concordancias, etcétera, que está también puntuado ahí con 8 puntos. El empleo correcto de los conectores, la presentación y sobre todo, fíjese en el último, en el último, usted tiene descuento ortográfico. Por tanto, el número tiene sentido negativo. Esto no es que vale un punto, es que le van a descontar un punto por cada error. Por tanto, no descuide la ortografía en su resumen. Si hasta aquí estamos preparados, vamos a ver un ejemplo de cómo podríamos operar. Mire la orden, lea detenidamente el siguiente fragmento tomado de la novela El Reino de este Mundo, página 61, y resuma su contenido en no más de tres líneas. Mire, si usted quiere, lo que quiero es que vea la orden, se fije en la orden, le dice que lo lea detenidamente, le dan el fragmento, le dicen la página y todo, pero la orden lo va ubicando a usted, ¿verdad? Que lo resuma en no más de tres líneas. Y el texto es el siguiente. Yo voy a hacer la primera lectura por razones de tiempo. El gobernador pronunció entonces una palabra a la que Monsieur Lenormand de Messie no había prestado, hasta entonces, la menor atención, el Boudou. Ahora recordaba que años atrás, aquel rubicundo y voluptuoso abogado del cabo, que era moro de Saint-Marie, había recogido algunos datos sobre las prácticas salvajes de los hechiceros de las montañas, apuntando que algunos negros eran ofidiólatras. Este hecho, al volver a su memoria, lo llenó de zozobra. Los esclavos tenían, pues, una religión secreta que los alentaba y solidarizaba en sus rebeldías. Fíjense, le han pedido que resuma ese párrafo, ese texto, en no más de tres líneas. Otra vía por la que usted puede resumir un texto es por la vía de las claves semánticas, aquellas palabras fundamentales que cargan la significación del texto. Vamos a volver a verlo. Primero, su vocabulario, Boudou. Está escrito en francés, pero se puede escribir Boudou o Boudou. Es una religión sincrética practicada en Haití y otras partes de América. Boudou, voluptuoso, amante de los placeres sensuales. Y fíjense cómo lo estoy insistiendo en la pronuncia, no es sexuales, es sensuales. Tiene que ver con los sentidos. Ofidiolátras, adoradores de serpientes. Recuerde que Ofidio es serpiente. Hizo sobra, que es inquietud, congoja, angustia. mire, si a usted le interesa este vocabulario bueno, puede tirarle una foto o puede copiarlo un segundito para que me dé tiempo a procesar toda la información bueno, ya usted tiene las palabras del vocabulario, verdad y ya puede comprender el texto este texto usted lo ha leído por tanto, ¿qué vamos a hacer ahora? recordar, primero, es un texto narrativo los elementos de la narración son los personajes la acción y el ambiente que se cuenta por cualquiera de los tres se puede acceder a la inteligencia de un texto ahora, si yo tengo que reducir este texto debo darme cuenta de algo es un texto narrativo, hay personajes y vamos a ver de los personajes que aparecen cuáles son los fundamentales yo empiezo a mirar el texto nuevamente y veo que el primer personaje que aparece es el gobernador ¿qué hace? el gobernador pronuncia pronuncia palabras el otro personaje que aparece es Monchur Lenormand de Messie miren, Monchur es un tratamiento Lenormand de Messie es el nombre pero a este Lenormand de Messie le ocurre algo a esa palabra él no le había prestado atención hasta ahora y por tanto se sorprende recordando que la había oído en algunas oportunidades por tanto en este texto ¿qué palabras le parece a usted que son indispensables para poder resumir? miren Lenormand de Messie porque el gobernador lo único que hace es pronunciar una palabra y después cuando lleguemos al final nos vamos a dar cuenta que se menciona a los esclavos pero los esclavos no son quienes portan la cadena de hechos que se está narrando es Lenormand de Messie que no le había prestado atención a una palabra y ahora la recordó de pronto al oír al gobernador el bodú ahora recordaba que años atrás aquel rubicundo y voluptuoso abogado del cabo que era moro de Saimerí había recogido algunos datos sobre las prácticas salvajes de los hechiceros de las montañas apuntando que algunos negros eran ofidiolatras fíjese ¿dónde están las otras palabras clave? en el final este hecho este hecho el acordarse de algo que habían dicho por aquí que habían dicho por allá por una palabra que oyó hizo que se llenara de esos sobras y usted vio la significación de congoja de temor y los esclavos que ahora aparecen como palabra clave tienen algo tienen una religión secreta esa religión los alienta y los solidariza en sus rebeldías mire si usted ha ido anotando las palabras claves con las palabras claves usted puede redactar el resumen del texto y decir en menos de tres líneas lo mismo que dice el párrafo ¿está de acuerdo? bueno vamos a ver una posible solución fíjese esto no es una camisa de fuerza bueno yo la hice de este modo usted pudo haberla hecho de otro pero recuerde que en las orientaciones usted recoge la información esencial que puede hacerlo por una vía o por esta otra que les estoy mostrando usted opera con la información esencial desdeña todo lo que sea secundario o superficial y luego con esa información esencial redacta un nuevo texto que debe decir lo mismo que traduce todo lo que pueda ser traducido veamos el ejemplo que nos dan mírelo ahí un segundo para que usted pueda leerlo y determinar para su interior si este texto dice lo mismo que el texto grande o no para que usted se nota la información o sea o sea o sea Bueno, dice este resumen, Lenormand de Mesí comprendió con temor que los esclavos tenían una creencia que los alentaba y los unía en su lucha. Ahora, cuando usted busque, mire, Lenormand de Mesí no se puede traducir, ese es su nombre. Ah, usted pudo haberlo cambiado si el texto fuera mayor por el amo o por el colono, si el texto fuera mayor y esta significación ya se lo hubiéramos dado. ¿Verdad? Comprendió con temor. Fíjense, yo no repetí su sobra, la traduje, es decir, busqué otra palabra en la lengua o una expresión que significara lo mismo. Utilicé los esclavos porque es indispensable, esta palabra no se debe traducir, pero, fíjense, religión cambiado por creencia, alentaba hasta ahí, ¿verdad? Pero solidarizaba cambiado por unía y así sucesivamente hasta lucha. Mire, se traduce lo que se pueda traducir, pero este texto, entonces, dice exactamente lo mismo que el texto grande. Así que ahora, visto esto, pues, mire esta orden. Para terminar, resumen, el siguiente texto es nomás de tres líneas. Este texto, le voy a dar unos minutos para que usted lo copie porque usted no lo va a tener. El otro lo tiene en la novela, pero este texto, que dice lo siguiente, la crisis de la civilización occidental aparta a los poetas de la confianza en la existencia de los valores absolutos de la burguesía y los sumerge en la historia. Surge entonces una poesía de lo real, de lo social, ligada a la acción y adaptada a la vida moderna, poesía que se da simultáneamente en toda Europa y en toda América. Los que postulan la revolución poética se afilian a la lucha por la revolución social. Vamos a darle unos minutos para que usted copie este texto y pueda hacer como ejercicio este resumen en no más de tres líneas. Vamos entonces a darle los minutos para que lo copie. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Piño? ¿Hay alguien aquí que sepa leer? Yo no soy un maestro en el sentido, digamos, tradicional de la palabra. Les voy a hacer lo posible por enseñarlos a leer y escribir. En el año en que se hace la campaña de alfabetización, se hizo una convocatoria, en primer lugar, por Fidel, que se había comprometido en la ONU en el año anterior a que Cuba iba a ser libre de alfabetismo en un año. Después me incorporé a la brigada Conrado Benítez. Mis padres nunca se opusieron, todo lo contrario. Yo era muy flaquita, no comía nada. Y hubo familiares que le dijeron que si estaban locos, que cómo me iban a dejar irme para ese monte, que ni sabían para dónde iba. Y ellos le dijeron, si ya se quiere ir, que se vaya. Nos dieron una preparación en varadero. Nos dieron los uniformes, nos prepararon el uso de la cartilla, del manual. Nos pedían llenar unas planillas donde nos dijeran dónde les gustaría alfabetizar. Y efectivamente, nos ubicaron en el Escambray. Claro, no en la zona de mayor peligro donde estaban los alzados. Alfabeticé en un caserío que se llama La Guira, que eran casi todos parientes, familiares. A mí la alfabetización me cambió hasta físicamente. Aprendí a comer hasta piedra y cuando bajé pesaba 24 libras más y ni mis parientes me conocían. Tuve la gran suerte de caer en una familia maravillosa. Los Ruiz eran uno de los núcleos esos grandes que había allí. Y desde luego siempre estuvimos marcados en aquella época por el temor a que no nos podía pasar nada, que nos cuidaban mucho. Yo le tenía miedo a todos los bichos. Y un día cuando me levanté por la mañana y me vestí, me empecé a sentir unos picotazos en la pierna y era un alacrán que se me había quedado pegado en la costura del pantalón. Ya después de eso, hasta la ropa viraba a Rebeca a ver qué me iba a vestir porque le tenía miedo. Y hubo otras cosas que sí fueron dolorosas. Tuvimos conocimiento en el mes de octubre de que había sido asesinado el brigadista Delfín Censedré, de las brigadas patriomuertas, fabetizador popular. Poco después fue el asesinato de Manuel Ascunce de Omelecha. Todos estábamos convencidos que lo que querían era que nosotros no siguiéramos nuestra tarea y todo lo contrario. Quizás lo más doloroso fue la despedida, ¿no? E incluso la muchacha de la casa estaba embarazada cuando nos fuimos y al final le puso a Adelita, a su hija. Nunca pensé en ser maestra y desde entonces trabajo en educación y nunca me he ido de ahí. Para mí no hay otra profesión que no sea ser maestra. Mi realización como ser humano, como profesional e incluso como madre, se la debo a esta profesión. Es una alegría tremenda cuando sales a la calle y te reconocen y te dan el mejor piropo del mundo. Señor, pero usted está igualita. Sabemos la necesidad de que el maestro se prepare, de buenas clases, el ejemplo que tenemos que dar. Pero también necesitamos que la familia aprenda a reconocer esta profesión. Cuando empecé de directora aquí en la escuela, tenía un niño con discapacidad. No podía moverse. Es un niño que ya falleció. Pero nosotros aprendimos lo que era una escuela inclusiva con ese niño. Transformamos la escuela. Las puertas que hubo que quitar se quitaron. Se inventaron accesos para ese pequeño. En la escuela le dimos todo y más de lo que le podíamos dar para que él se sintiera bien. Él y su mamá. Fue un niño feliz. Esta es la carrera más bonita del mundo. Porque sin nosotros, ¿qué hay? Bueno, por hoy ya está bien, ¿eh? Y dale. Ayúdame a recoger todo este regalo. Todo eso ahí. ¡Gracias! 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 Un saludo a todos los estudiantes, familiares y profesores que nos acompañan en este tiempo televisivo dedicado a las matemáticas para las escuelas pedagógicas. En el día de hoy, quiero compartir con ustedes la satisfacción que he tenido durante la semana, es decir, desde el encuentro pasado hasta el día de hoy, por la posibilidad que nos dieron ustedes, sus profesores, los directores de las tres escuelas pedagógicas, con respecto a la retroalimentación que nos dieron en cuanto a la satisfacción que tienen con respecto a las orientaciones que hemos estado ofreciendo para el desarrollo de sus actividades evaluativas. Nos hemos estado comunicando con estudiantes, profesores guías, nos han hecho algunas preguntas en relación a las temáticas que les corresponde presentar en su tarea integradora, pero de todas fue de gran utilidad el intercambio que logramos tener con los estudiantes del grupo de primer año de geografía de la escuela pedagógica Eduardo García Delgado. Ellos, en coordinación con su profesora guía, nos estuvieron teniendo alguna relación con respecto a las necesidades que el grupo tenía. Déjenme comentarles, por ejemplo, que el estudiante Diego Alexander Felipe Ramos, en un consenso con el resto de sus compañeros, lograron elaborar esta pregunta que me permitió ir buscando la idea de este nuevo encuentro. Pero además, tuvimos la posibilidad de que otra alumna nos elaborara también su pregunta desde un video que ahora vamos a escuchar. Buenas, me llamo Taylika Soledic, soy estudiante de la escuela pedagógica Eduardo García Delgado, curso el primer año en la especialidad de geografía de secundaria básica. Mi pregunta es que precisara mejor la tarea integradora del primer año de secundaria básica con respecto al contenido de función. Como ven, a través de las preguntas que nos han elaborado los estudiantes de este grupo, nosotros vamos a esclarecer, a puntualizar con respecto a la tarea integradora, y precisamente ese es el tema del día de hoy, pero específicamente a partir de las necesidades que nos han puesto en la mano esos estudiantes, vamos a darles respuesta, de manera que lo que vamos a explicar aquí es viable para todos los estudiantes de la formación de profesores de secundaria básica, es decir, todas las especialidades que se forman en las escuelas pedagógicas que están recibiendo esta programación, incluyen la formación de inglés, tanto de la formación de primera infancia o de la educación infantil, como de secundaria, que reciben en su formación en general este programa de matemáticas, así como las especialidades de educación artística. También pueden encontrar respuestas a sus dudas o reafirmar sus ideas respecto a la tarea, los estudiantes que se forman como profesores de matemáticas y profesores de física. Para dar respuesta a las dos preguntas, vamos a ver en primer lugar esas especialidades de profesores de secundaria básica, qué tarea o qué tienen que hacer para elaborar su tarea integradora. Observen que en todos los casos tienen que partir de la definición de función y lo que se les está exigiendo es que identifiquen y describan al menos dos situaciones de la realidad que se modelen mediante funciones a partir de sus diferentes formas de representación. Nos referimos a las ecuaciones que la modelan, a los gráficos que describen, así como a las propiedades que las caracterizan. Es importante que ustedes diferencien esta tarea de las especialidades de humanidades y ciencias naturales con respecto a las especialidades de matemáticas y físicas. Fíjense que en el caso de estas dos especialidades, y lo estamos destacando en negrita, le corresponde elaborar dos ejercicios de aplicación de las funciones para la enseñanza de este contenido en la secundaria básica. Déjenme decirles también que esta tarea, para todos los que en este momento están buscando información, las tareas integradoras, y lo reitero, se dieron en el encuentro de la semana 5 de la etapa anterior y las impartió el profesor Junier Carracedo de la Escuela Pedagógica Presidente Salvador Allende. Es importante que ustedes busquen referencia en esta clase porque allí además de presentar por especialidades las tareas, también se les indicó cuál era la bibliografía o las diferentes fuentes de información que ustedes podían utilizar. También es válido que vuelvan a ese tema porque cada una de las presentaciones se motivó con un material audiovisual que les puede estar dando también alguna idea de cómo trabajar y aporta para el dominio del contenido que ustedes deben tener. Ahora, además de remitirse a la clase número 5, con respecto al tema que nos ocupa, que es precisamente la unidad de funciones, que es la última unidad que se trata en el programa de matemática del primer año de las especialidades de la formación de profesores de secundaria básica, para abordar este tema nosotros trabajamos tres clases, la clase de la semana 2, la clase de la semana 6 y la clase de la semana 7. Es importante que busquen en ella los elementos que ahora vamos a socializar. Para darles respuesta a la idea que nos da Tahili con respecto a que puntualicemos el contenido de funciones, además de tener la claridad de qué es lo que les corresponde hacer, y vuelvo a insistir, observen en la diapositiva que la he dejado ahí para que vean cuál es la diferencia entre los de matemática y física y los de humanidades y ciencias naturales. A ver, no vamos a pretender en este encuentro dar el contenido de funciones, pero sí a partir de esta orientación que estamos dando para ser consecuente con lo que acordamos con sus profesores, de que en esta primera etapa ustedes debían volver sobre las videoclases que se dieron con anterioridad y busquen parte del contenido allí. Pero vamos a aprovechar para indicar, orientar, volver sobre aquellos elementos que ustedes con toda intencionalidad deben buscar. Vamos a ver, por ejemplo, que en la clase de la semana 2 se presenta una sistematización sobre funciones lineales y cuadráticas que se estudiaron en la secundaria básica. Sin embargo, ya en la clase de la semana 6 se hace una profundización sobre el concepto de función. Vamos a ver en la próxima diapositiva que en esa clase se retoma, se sistematiza, se repasa el concepto de función como correspondencia entre dos conjuntos que ustedes estudiaron en la secundaria básica, pero se amplía el contenido al dar la definición como conjunto de pares ordenados, que es lo que vamos a presentar en la próxima diapositiva. Fíjense que ahí ya tienen la definición, una función de f de x en y es un conjunto de pares ordenados, x punti coma y, tal que a cada x que pertenece al conjunto x corresponde un único y que pertenece al conjunto y. Esta definición en esa misma clase se enuncia otra forma de enunciarla, fíjense, se presenta de otra manera, igual, ahí se destaca que a cada x que pertenece al conjunto x aparece como primera coordenada de un solo par ordenado, y se ejemplifica simbólicamente de manera que ustedes identifiquen que para que sea función solo aparece la x como primera componente de un único par ordenado. En la clase también se presentan otros ejemplos con los cuales ustedes deben lograr una mejor comprensión de esta definición. De ahí parte todo lo que ustedes tienen que hacer, de comprender el concepto de función. Primero, como correspondencia entre dos conjuntos y como conjunto de pares ordenados. Este es el elemento de ampliación que ustedes tienen con respecto a ese concepto en este nivel educativo. Ahora bien, en esa clase 6 también se le presentan algunos ejemplos donde se les amplía, se les presentan las propiedades, se les presentan las propiedades de las funciones a partir de situaciones de la vida práctica. Estos ejemplos le van a permitir a ustedes tener una idea de cómo ir a buscar, de cómo elaborar, en el caso de los que tienen que elaborar, aquellos ejemplos o aquellos ejercicios que reflejen situaciones de la realidad, de la vida práctica o de otra ciencia. Quiero llamar la atención que en este ejemplo se presentan las interrogantes de manera que siempre ellas van a exigir o que presentan la exigencia de que ustedes tengan dominio de los conceptos y de las propiedades. Observen en la próxima diapositivas, ¿verdad?, cómo se elabora la pregunta, cuáles propiedades utilizar para explicar el proceso en cada una de las fases por las que transcurre según se está mostrando en la gráfica. En este sentido, desde esa clase también se aprovechó la situación que presentaba el país con respecto a la pandemia en ese momento para introducir el concepto de función exponencial, puesto que en ese momento estábamos escuchando que el nivel de contagio de la pandemia en el mundo, en el país, tenía una manifestación exponencial, tenía un crecimiento exponencial. Y fue un buen momento para introducir el concepto de función exponencial, como ustedes ven en la diapositiva, cómo se hizo en ese momento, cómo se mostró en ese momento en la clase. Se definió el concepto de función exponencial con las condiciones que cumplen los parámetros que intervienen en esa función. Y además se le presentó un ejemplo que presenta una contextualización a una situación de la vida práctica. También tenemos que en esa clase van a encontrar otros ejemplos que también les van a poner en situación con respecto a cómo aplicar los conceptos de función y sus propiedades en situaciones de la vida práctica, que es lo que ustedes tienen que ir buscando en la tarea integradora. Insisto, tienen que volver a esa clase porque en ella van a encontrar respuesta a las necesidades que ustedes tienen para ir elaborando la propuesta que nos van a hacer. Ahora, en la clase número 7 se profundizó en otras funciones, en otras propiedades de las funciones. Por ejemplo, se trató la propiedad de la paridad, la simetría de las funciones, se trató la inyectividad de las funciones. Estos elementos, estas propiedades aparecen como elementos de profundización del contenido, puesto que en la secundaria ustedes tratan un grupo de propiedades como el dominio, la imagen, la monotonía. El cero de una función y ya aquí en el nivel medio superior, esas propiedades se amplían y en este caso trabajamos estas que he acabado de mencionar. Es decir, se abordó la paridad en su relación con la simetría, la inyectividad. Y por ejemplo, se da, después de explicado ese contenido, el significado geométrico de la paridad a partir de mostrárselo en la función cuadrática que ya es conocida por ustedes y la función modular, como ustedes ven, que sí se trató como una función nueva, como contenido nuevo en este nivel educativo. Insisto, este contenido se abordó por primera vez desde las clases televisivas, por tanto hay que volver sobre ella porque se correspondía con la última unidad del curso y en esa etapa, bueno, estábamos nosotros atendiéndolos como profesores de ustedes y por tanto así fue que se los presentamos. Fíjense que en este caso se relaciona la propiedad de la paridad en esta función, estas dos funciones son funciones par porque son simétricas con respecto al eje y. Este mismo cuestionamiento con respecto al significado geométrico de la paridad se muestra a partir de la función cúbica y igual a x al cubo y se aprecia y se explica desde esa teleclase que esta es una función impar por ser simétrica con respecto al origen de coordenadas y se explica el caso también de cuando las funciones no son ni par ni impar. En este caso, como no cumplen las condiciones anteriores, es decir, no son simétricas ni respecto al eje de la y ni al origen de coordenadas, entonces no pueden ser ni par ni impar. Y es el caso de la función exponencial que, como dije anteriormente, se introduce en este nivel educativo. Ahora bien, vamos a ver que en esa clase, la clase 7 que impartió el profesor Junier, se introducen estas propiedades a partir de una función muy conocida por ustedes, que es la función cuadrática y se van abordando todas, se van sistematizando todas las propiedades que conocían con anterioridad y se presentan además la paridad y la inyectividad. Insisto, mis estudiantes, hay que volver sobre las clases anteriores. Ahora, vamos a ver que al explicar la inyectividad en esa clase, volvíamos a retomar la situación de la COVID-19 y a partir del contenido que se había dado, se les había propuesto que respondieran la pregunta que ustedes están viendo en pantalla, cómo lograríamos anular la inyectividad de esta función. Yo les propongo que reflexionemos para que veamos en qué situación estamos en este momento y cómo nosotros tenemos que trabajar de conjunto para seguir acatando las medidas que nos corresponden en cada uno de nuestros territorios, según la fase en la que estemos, para lograr anular la inyectividad de la función exponencial que se está generando en la medida en que van apareciendo más casos positivos a la COVID. Vuelvo a hacer la pregunta que hice en encuentros anteriores. ¿Cómo aplanar la curva? ¿Cómo responsablemente a cada uno de nosotros nos corresponde cumplir para aplanar la curva y para eliminar la inyectividad de esa función exponencial que se va generando? En esas clases a las que le he hecho referencia, también le propusimos que buscaran consulta de las clases anteriores que habíamos impartido, pero es importante que los estudiantes de estas especialidades que tienen que hacer esta tarea integradora también busquen en Cubeduca, específicamente en el sitio COVID-19, aquellos contenidos, aquellas clases de preuniversitario que tratan este contenido referido a las funciones. Les voy a adelantar que dentro de dos semanas, es decir, en la semana cuatro de esta etapa, se va a impartir en un seno grado el tema de funciones, es decir, se va a repasar, se va a sistematizar y ustedes también pueden buscarlo allí. Pero es importante que como ustedes van a ser profesores de secundaria básica, también se remitan a la manera en que el tema es tratado por la teleprofesora que está impartiendo este contenido en la secundaria básica. Entonces, después de haber recordado todos estos elementos, es importante llamar la atención sobre un detalle que es importante, valga la redundancia, pero que se los mencioné en el encuentro anterior cuando íbamos indicando la distribución de los puntos y la norma de calificación según los elementos del conocimiento. A ver, fíjense que las especialidades que tienen que presentar al menos dos situaciones de la realidad que se describen mediante funciones, no es solamente decir, se cumple en esta situación, se cumple la función tal, no. Ustedes tienen que identificar la situación, plantear cuál es la función que la modela, pero además tienen que explicar qué propiedades se ponen de manifiesto. Así es como se concreta. Ahora, ustedes a lo mejor se están preguntando, pero ¿cuál funciona o qué funciones escogemos? Como cualquiera, desde las que estudiaron en la secundaria básica, lineal y cuadrática hasta las que fueron tratadas como contenido nuevo en las clases televisivas a las que les hemos hecho preferencia. Es decir, usted puede tomar una situación que se describa, repito, por una función lineal, por una función cuadrática, por una función exponencial, por una modular, por una radical, que también se explicaron en esos encuentros, por la función cúbica. Lo importante es que usted tenga claridad de que se está cumpliendo en esa situación el concepto de función y qué función la está representando. Y que posteriormente, bueno, usted describa qué propiedades se están manifestando. En el caso de los estudiantes que tienen que elaborar el ejercicio, por supuesto, tendrían que estar trabajando en la elaboración de las preguntas que le van a presentar a los estudiantes, es decir, a sus futuros estudiantes, a los que irían a hacer ese ejercicio que usted está formulando, ese problema que usted está formulando, y que revele la necesidad de ir a explorar las propiedades que se están poniendo de manifiesto en esa situación o en ese ejercicio. Es importante que busquen en la clase 5 qué bibliografía van a utilizar, qué otras fuentes de información ustedes pueden utilizar. Aquí es importante el papel de la familia, es importante el papel de los profesores guía, y lo digo así porque, por ejemplo, cuando intercambiaba con la doctora Iraida Cabrera, que es la profesora guía del grupo de geografía, ella me decía, yo tengo el anuario estadístico, perfecto, pero hay familiares que tienen otros informes, otras informaciones que pueden socializar con sus hijos y de ahí sacar el contenido de la tarea, lo que ustedes necesitan para poder cumplir con estas exigencias. Ahora, yo les voy a poner otro ejemplo. Yo me puse en el lugar de ustedes y dije, bueno, si yo fuera una estudiante que estuviera en esta situación, ¿qué haría? Estuve varios días pensando y me puse a observar. Yo estamos en un ambiente de aislamiento, no me queda otra que observar la naturaleza y un día tratando de ir al canal, al CineZo, me pongo a observar la avenida de los Cocos de Alamar, porque tenía en la mente que tenía que ponerme en el lugar de ustedes. Y como desde mi entorno yo tenía que empezar a buscar aquellos elementos que me dijeran la idea de cómo conformar la tarea. Bueno, y dije, bueno, y si mis alumnos en lugar de estar en la calle se imaginan un ambiente de playa, estos estudiantes de formación de profesores de geografía, una excursión, donde a partir de buscar lo que necesitan empiezan a relacionarlo con la tarea de matemática. Y me vino la idea entre lo que yo estaba viendo en la avenida de los Cocos de Alamar con respecto a lo que se ve en un ambiente de playa. Miren, busqué imágenes de cocotero en la playa y empiecen a pensar los estudiantes de geografía cómo relacionar esto con el contenido de, por ejemplo, de la tarea vida, que fue una de las cuestiones que le dije del cuidado del medio ambiente, el cuidado de las playas, la situación de los accidentes costeros. Bueno, pero empecé a ver desde ahí la relación con mi contenido de matemática. Y dije, bueno, hay cocoteros, observen que el crecimiento de su tronco está describiendo una función, describiendo el gráfico de una función, rectifico. En sí no es la función, es que la imagen que me está dando ese tronco, yo lo puedo estar asociando a diferentes gráficos de funciones. Ah, pero para ver en ese entorno, usted tiene que saber qué forma tienen los gráficos de las funciones. Una función lineal, qué forma tiene su gráfico. Una función cuadrática, qué forma tiene su gráfico. Si la función es modular, qué forma tiene su gráfico. Si la función es exponencial, qué forma tiene su gráfico. Fíjense que hago las preguntas, yo me estoy imaginando que estoy en el aula con ustedes y por eso me detengo para que se den cuenta de hasta dónde tenemos que ir buscando la representación mental del contenido. No es solo que usted sepa que la ecuación cuadrática tiene la forma Y igual a X al cuadrado y que ésta se transforma según las traslaciones que se realiza en el eje de las X o en el eje de las Y. Es que usted tiene que tener la representación mental del gráfico que ella describe y poder, a partir de ahí, identificar en diferentes objetos de la realidad. Fíjense que este ejemplo lo estoy poniendo porque estoy tratando de acercarme a especialidades como los estudiantes de educación artística, de las especialidades de educación artística que pueden utilizar perfectamente una obra en la que los trazos de ese pintor o una escultura donde algunos de los elementos de ella los puedan ir asociando y a partir de ahí están tratando su contenido, el específico, pero pueden trabajar la parte matemática. Y bueno, miren aquí en ese ejemplo que tienen en pantalla, la pregunta sería, en el caso de los que tienen que elaborar el problema, qué gráfico está describiendo el tronco del cocotero y a qué función pertenece, ¿verdad? Y a partir de ahí no es solo decir eso, este es mi ejemplo, les digo, este es mi ejemplo, no solo decir eso, tendría entonces que estar diciendo, bueno, esta foto, el tronco de este cocotero me puede estar describiendo una función exponencial, las funciones exponenciales tienen la ecuación de la forma tal, cumplen estas y estas propiedades y hacer una representación de una función de manera que se evidencie que usted domina el contenido. En el caso de que cogieran un ejemplo similar, los estudiantes de matemática y física que tienen que elaborar un ejercicio tendrían que estar, vuelvo a decir lo mismo, tendrían que estar elaborando las preguntas que sus estudiantes tendrían que responder para explorar la ecuación, ese gráfico, las propiedades que caracterizan a esa función. Es decir, he tratado con estos elementos de ponerme en situación para que ustedes vean de alguna manera cómo pudieran hacerlo. Yo les propongo que ustedes continúen trabajando en sus tareas a partir, en primer lugar, de volver a la visualización de los elementos que nosotros les hemos presentado desde la clase 2, las 5, las 6, las 7 y lo que hemos hecho en el día de hoy para poder cumplir con el objetivo que nos propusimos entre los estudiantes del grupo de geografía de la escuela Eduardo García y tener presente, bueno, que hay que trabajar también en función de que las propuestas que hagan puedan de alguna manera ser presentadas en el concurso por la cultura matemática que les presenté en el encuentro anterior. Puedo decirles que el concurso con todas las bases, con todas las normas, incluso con la planilla que hay que llenar, va a estar a disposición de ustedes en el sitio de Cuba Educa y allí pueden buscar la información. Yo quisiera pedirles que no pierdan el contacto, como dije en el otro encuentro, cada clase estará atendiendo a las necesidades que ustedes soliciten, a las necesidades que identifiquen y que nos soliciten resolver, de manera que se cumple el objetivo de estos encuentros, que estemos cerca de ustedes, que los podamos orientar y que cuando llegue el momento en que nos podamos dar ese abrazo grande en nuestras escuelas, ustedes estén también dispuestos a presentar sus evaluaciones finales. Solo me queda convocarlo a que por el momento sigamos cumpliendo las orientaciones indicadas y que sigamos haciendo de nuestra casa la escuela. No dejemos de comunicarnos por todas las vías posibles que siempre estaremos dispuestos a atender sus solicitudes. Hasta el próximo encuentro.